El incierto nos hacen pasar de los momentos más íntimos a la euforia más desatar. Han publicado este año un discaso que se titula Demasiados soñadores y tienen razón porque dicen ellos que en esto de la música, si no sueñas, no eres nadie. ¡Un aplauso para Second! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga!